Tranquilisis, tranquilisis Tranquilisis, vodka, ternero, emprendedor, mediento, corraguito y aislorio, chiquiquiquiquibili ¡Vámonos! ¡Oiga, oiga! ¡Elevo ahora, seguimos ahora! Mañana nos vamos a estar para Tengascara ¿Cuántos gente si nos reciben Tengascara? ¡Cuidado, amigo, cuidado! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Elevo a nosotros, así que yo, gracias, ingeniero de audio! ¡Vámonos! ¡Vámonos, equipo de trabajo! ¡Ahí no están viniendo, lo que han ido, lo que han ido, los 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 que han ido. ¡Listo! ¡Listo! ¡Agrárrese! ¡Agrárrese! ¡Agrárrese, pedazo, vamos, vamos! ¡Lleva! ¡Sí! ¡Suelte, pedazo, de nada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!